... ...la humedad está alta, hay que abrir la ventana... ...así de sencillo... ...el agricultor recibe en su móvil información... ...sobre el estado y necesidades de su cultivo de tomates... ...con esa información, toma las medidas necesarias. "...al conocer con precisión lo que necesita el cultivo... ...pues tengo frutos de mayor calidad y mayor producción". Y es gracias a este sistema de monitorización de cultivos... ...unos sensores colocados bajo tierra miden distintos parámetros... ...luminosidad, humedad, nutrientes... ...el dispositivo envía la información a la nube... ...para pasar luego al móvil o a la tablet del agricultor... ...que la conoce en cualquier lugar y en cualquier momento. "...es un sistema útil, el que recoja todos los parámetros... ...en una misma aplicación, porque tenemos información... ...de todo lo que es el invernadero, la explotación... ...en un solo dispositivo". Y de Níjar, en Almería, a este centro de empresas... ...de Mairena del Alcor, en Sevilla... ...José Luis es parte del equipo que ha desarrollado la herramienta. "...y si con nuestra herramienta ayudamos a que aumente... ...su producción, porque va a tener menos mermas... ...y va a controlar, va a aumentar también la calidad... ...de sus productos, pues esa es la gran satisfacción". El sistema, válido para cualquier tipo de cultivos... ...se está implantando en los invernaderos de Almería... ...y también, de forma experimental... ...en plantaciones como esta, de naranjos... ...busca, ante todo... "...que no tengas que depender de la observación... ...no tengas que depender de factores externos... ...sino de que tú tienes la información... ...para tomar decisiones con tus cultivos". "...puedo regar, abonar, en función de las necesidades... ...que me va demandando el sensor". Innovación tecnológica para una agricultura de vanguardia.